Acá nos enteramos que algunos años atrás había unos pavorreales que gobernaban una parte de China e inventaron los fuegos artificiales, pero su hijo, un pavorreal blanco piromaniaco, decidió usarlas para el mal. Por eso, sus papás contactaron a una señora que lee el tarot y les dijo que en el futuro sería derrotado por un guerrero de blanco y negro. Como el güey era bien metiche, escuchó todo y dijo, pues bueno, si me va a matar un güey de blanco y negro, pues asesino a todos los pandas. Y cállate lo cico, si los recontramata a todos los pandas. Los papás pavorreales se decepcionan por lo que hizo y lo destierran de la aldea, jurando que algún día volverá por venganza. Volviendo al presente, el Po y los furiosos se la pasan perdiendo el tiempo con pandajadas y jugando a ver quién come más. El único que se sabe la de Shambiar es el maestro Shifu, que le quiere enseñar una nueva técnica al panda, pero no hay tiempo porque unos perros literal están robando todo el metal de la aldea, pero llega el pozo con sus compas y se los chingan. La cagada es que justo cuando están por derrotarlos, el Kung Fu Panda ve el logo que traen los perros en sus trajes y se saca de pedo con un recuerdo que le vino de su infancia, haciendo que los perros aprovechen y se escapen. Y es que aquí es donde se nos revela.